La ONU constata que actas publicadas por la oposición son originales. Exhiben todas las características de seguridad de los protocolos de resultados originales. Aseguren un panel de expertos de la ONU sobre las actas publicadas por la oposición. Por el otro lado, cuestiona los resultados orales y sin soporte infográfico anunciado por el CNIR, remarcando que hasta la fecha el organismo electoral sigue sin presentar un resultado desglosado por mesas de votación, lo que nos lleva a concluir que la elección careció de medidas básicas de transparencia e integridad. Un panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, señaló en un informe que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales del régimen venezolano tras las elecciones del pasado 28 de julio, careció de las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. En un reporte interno, el panel de cuatro expertos electorales hizo hincapié en la declaración hecha por el Consejo Nacional Electoral CNE, según la cual Nicolás Maduro fue elegido para un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de julio. El reporte destaca que los anuncios del CNE, el 29 de julio y 2 de agosto, sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a los candidatos, no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Los anuncios consistieron en comunicaciones orales sin ningún soporte hipográfico y de hecho el CNE aún no la publicaba, ningún resultado o resultados desglosados por mesa electoral para respaldar sus anuncios orales según lo previsto en el marco legal para las elecciones. Agrega el documento. Lo anterior señalan los expertos del panel tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE, entre gran parte del electorado venezolano. El informe de la ONU destaca que ha podido observar una pequeña muestra de las actas de varios colegios electorales que son de dominio público, entre ellas las publicadas en Internet por la oposición, las cuales exhiben todas las características de seguridad de los protocolos de resultados originales. El informe alude además al recurso interpuesto por Maduro el 31 de julio de 2024 ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia TSJ Chavista, en el que pidió una revisión del proceso y de los resultados, tras lo cual dicha entidad anunció que procedería a un anuncio de verificación pericial de la documentación presentada por el CNE. Los expertos señalan que hasta el momento no hay información detallada disponible sobre cómo se está analizando esta verificación. El panel se refirió asimismo a las protestas ocurridas entre el 29 de junio y el 2 de agosto, las cuales han dejado un saldo de más de 20 personas asesinadas y más de 1.000 personas detenidas, siempre las que señaló el panel han seguido aumentando. Los expertos coinciden en que la jornada electoral del 28 de julio transcurrió en un ambiente mayormente pacífico y estaba logísticamente bien organizado, mientras que el periodo pre-electoral también se desarrolló de forma pacífica pero estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político. De igual modo, la campaña del régimen contó con total dominio en los medios de comunicación estatales, mientras que para los candidatos de oposición el acceso a los mismos fue muy limitado. El reporte recordó que el panel, que permaneció en Venezuela desde fines de julio hasta el 2 de agosto, fue invitado por el CNE y no se trató de una misión de observadores electorales y, por ende, no fue establecida para emitir un juicio público sobre el resultado de la elección. Su objetivo fue seguir y reportar internamente al secretario general de las Naciones Unidas sobre el proceso electoral y hacer recomendaciones para futuras mejoras, aún no. El CNE, que dice haber sufrido un ataque cibernédico el día de las votaciones, aún no publica los resultados desagregados que confirmen la supuesta victoria de Maduro, contrariando su propio reglamento, un silencio que ha sido cuestionado por numerosos países. La Alianza Antichavista publicó en una página web más del 83% de las actas electorales que confirman que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por un amplio margen la elección presidencial. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regálenos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.